PAPA PANDORA Ya, para si fuera me van a tener que buscarme Hace el momento es algo cuando nací, ey Soy un fucking alien que bajo desde la nave Y supo que es un momento yo estaba aquí, ey No necesito de putas caras ni de drogas raras No compare lo tuyo, lo mío no se compara Tienes disparos con mi flow y tu altejas con tu pala Porque sabes que por estar es conforme hace nada Desde que yo me ponía que ante el espejo Sabes que mi destino estaba lejos No nací para sobrevivinar tu sueldo Yo persiguiendo perras mientras persigo mi sueño Y no, ahora se comienzan a quejar A ver que este chamo intenta sonar No sabes lo que pase de la chica Toco pasar para atar a progresar Y por eso mamá voy a detectarse, men Tengo madura en la lista negra Y sin tener la espera estoy consciente de lo que me espera Me orgulloso de nacer en Venezuela Porque a pesar de la maldita cristiana aguante la pela Si la bestia que se los debo estar para escapar Con las carreras de los reyes que se hacen llamar Y al lado de la verdad solo se ponen a la tía Con lo que nunca les toco insultar Mi flow de mistológico que va a dejarte a torito Para par de mongónicos que se quedan afónicos Al tratar de gritar un sonido que solo lo hago Y lloran en sus casas mientras me hago fuerte en cada sol Digo esto es Chirreal, sé que tengo el mando Unirro de 10.000 como le hizo chango Dicen el contrapando Porque como la coca en la costa toniga Pronto la cola para ir propando Antes rogaba por amor y un minuto de atención Pero juro que no volverá a pasar Antes lloraba por no tener lo que el resto tenía Lo entendí que nunca voy a necesitar Me tocó alejarme de mí más para conseguir lo mío Para hacer frío mientras faltaba comida Pero ese que valió la pena todo ese maldito esfuerzo Porque en este mundo si hay que dominar El tito siente que si muero Lo acabaré en el cielo solo porque a Lucy le gusta el oxeno Antes pensaba en el freestyle no me salió ninguna rima buena Y en el rap eran fracasos plenos Como Sansón mi poder está en el pelo La diferencia es que es un personaje y yo raperro Soy el maldito perro que iba atrás del hueso Pero de la lírica y de su mente es un perverso Un flow de mitológico que va a dejarte a torito Para par de mongónicos que se quedan afónicos Un flow de mitológico que va a dejarte a torito Para par de mongónicos que se quedan afónicos Al tratar de un mito en un sonido que solo lo hago Y lloran en su casa mientras me hago fuerte un brazo Mi flame y todo lo rico Mi flame y todo lo rico Mi flame y todo lo rico